El dinero te da poder, y el poder genera la capacidad de influir en los demás. Pero nada de esto se puede lograr fácilmente, excepto que nazcas en una familia rica. Las familias ricas alrededor del mundo gastan mucho de lo que poseen para tener o mantenerse en el poder. Por eso los ricos son los poderosos que son capaces de hacer un cambio en el sistema. Bienvenidos a lo nunca contado. Acompáñenos mientras analizamos las 14 familias más poderosas del mundo. Número 14. La familia Rothschild. Si crees que los asuntos políticos de Europa están controlados únicamente por los líderes políticos, entonces no sabes cuán poderosa es la familia Rothschild. Esta familia es una de las familias más poderosas del mundo, y su poder no proviene de su apariencia ni de su fuerza física, sino de su riqueza. ¿Cuánto necesitas para comprar este tipo de energía? Analicemos la riqueza y el valor de esta poderosa familia. La familia Rothschild es una influyente dinastía bancaria de Frankfurt. Es una de las casas financieras más famosas que jamás hayas conocido. Esta poderosa posición se ha mantenido desde que Mayer Amschel Rothschild estableció el imperio en el siglo XVIII. Sin embargo, este imperio ha alcanzado prominencia bajo los cinco hijos de Mayer, Nathan Mayer, James Mayer, Salomon Mayer, Carl Mayer y Amschel Mayer. Verá, el alcalde Amschel creía que una empresa puede prosperar durante mucho tiempo si se mantiene en la familia. Y adivina qué, él estaba en lo correcto. Después de todo, los Rothschild hicieron inversiones lucrativas y desarrollaron una sólida reputación en gestión financiera en toda Europa. Se convirtieron en pioneros en el desarrollo de las finanzas internacionales, con sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles. Además de su Frankfurt natal, comenzaron como una pequeña empresa dedicada al comercio de bienes y divisas y ampliaron sus actividades comerciales hasta convertirse en banca comercial, banca privada, gestión de activos, seguros, capital de riesgo, etc. Otros intereses comerciales incluyen los medios de comunicación, el transporte, la hotelería y el vino. Además, han invertido en importantes proyectos de infraestructura como puentes, túneles y ferrocarriles. Es casi como si hubiera una marca de Rothschild en todas partes. Y en caso de que todavía se pregunte cómo han podido ejercer una gran influencia en la historia económica y política de Europa, digamos que sus años de trabajo y coherencia son todas las presentaciones que necesitan para abrir puertas. Número 13. La familia Al-Saúd. Todos sabemos lo ricas que son las familias árabes. Pero verás, esta familia tiene la clave del poder supremo de Arabia Saudita. Los Al-Saúd, o simplemente la Casa de Saúd, es la familia gobernante del reino de Arabia Saudita, una de las pocas monarquías absolutas que quedan en el mundo. Debido a esto, la familia real saudí es muy rica y poderosa, y domina la política y la economía de Arabia Saudita. Esta familia es conocida por su gran riqueza y estilo de vida extravagante. Tienen un patrimonio neto de más de 1.4 billones de dólares, un valor que supera incluso al de la familia real británica. Esta gran fortuna proviene de los ingresos del petróleo, así como de inversiones en diversas industrias. Esta enorme riqueza ha estado anclada en los ingresos del petróleo desde su descubrimiento en la década de 1930, y el oro líquido ha sido lo que ha patrocinado los estilos de vida extravagantes de la familia real. Estos ingresos petroleros no solo encontraron opulencia, sino también iniciativas gubernamentales. Sin embargo, no se trata solo del petróleo. Se han diversificado a lo largo de los años. Han invertido en bienes raíces, tecnología y finanzas con el Holding Kingdom. En su cartera destacan nombres que incluyen News Corporation, Citigroup e incluso Twitter. También contribuyen a la influencia de la familia, los hoteles de lujo y los grandes proyectos de infraestructura. Comprueba si naciste en esta familia, seguro que tienes las llaves de todo lo que necesitarás. Número 12. Los Windsor. Cuando te preguntan sobre las familias poderosas del mundo, una de las familias que más probablemente te viene a la mente es la familia real británica, los Windsor. Sin lugar a dudas, esta familia es rica, famosa y poderosa. Pero tener una idea completa de sus finanzas es un hueso duro de roer. Al ser una de las monarquías más antiguas del mundo, los Windsor tienen control sobre la gran nación. La riqueza de la familia real, también conocida como la empresa, se estima en 28 mil millones de dólares. Y créanme, esto es independiente de la fortuna y los bienes de la reina Isabel. La reina Isabel II, la gobernante que reinó durante más tiempo en la monarquía británica, tenía una fortuna personal de 500 mil millones de dólares, que se compone de su vasta colección de joyas y arte, propiedades y otras inversiones personales. Ahora, todos sus bienes han sido heredados por el rey Carlos, el nuevo gobernante de la monarquía británica. Actualmente, se informa que King Charles Inheritance ha hecho que su riqueza total supere los 2 mil millones de dólares, lo que incluye activos que van desde propiedades y obras de arte hasta joyas, caballos de carreras, sellos y automóviles. Nadie en la familia Windsor no es rico, esta familia es rica y puede controlar casi todo. Incluso el hijo mayor del rey Carlos, el príncipe Guillermo, tiene ahora en su poder el ducado de Cornualles, que es una propiedad grande y lucrativa, junto con 1.200 millones de dólares en activos netos, que incluyen el campo de Cricket Oval en Londres, la antigua residencia de Carlos en Highgrove House y las Islas Sorlingas con muchas fuentes importantes de riqueza. Uno de los más importantes son las propiedades y las propiedades colectivas son administradas por Crown Estate, que es una corporación que administra las propiedades de la monarquía a través de un consejo independiente. Solo Crown Estate está valorado en alrededor de 20.5 mil millones y generó aproximadamente 410 millones en ingresos netos para fines del año fiscal 2022. No crea que la totalidad de los ingresos de Crown Estate pertenecen a los Windsor. Los ingresos van al gobierno británico a cambio de una subvención soberana de los contribuyentes británicos. La subvención, que equivale al 25% de las ganancias de Crown Estate, asciende a unos 110 millones de dólares para el año 2022 a 2023. Podríamos seguir y seguir, pero detengámonos aquí. Todavía hay familias más poderosas que debes conocer. Número 11. Los Rockefeller. La siguiente es la familia cuyo nombre es sinónimo de inmensa riqueza. La fortuna de esta familia fue establecida por John D. Rockefeller Sr., el fundador de Standard Oil Company a finales del siglo XIX. Pudo construir una fortuna que perduró durante muchas generaciones, convirtiendo a los Rockefeller en una de las familias más ricas de la historia. A juzgar por la introducción, debes pensar que los Rockefeller siempre han sido ricos. Pero eso no es cierto. Verá, John Rockefeller nació en una familia de recursos modestos, pero tenía el sueño de llegar a ser grande. Y así, logró ahorrar dinero y emprender varias empresas. Como adulto, John logró transmitir su vasto conocimiento sobre la creación de riqueza a su línea familiar. Y hoy la familia está valorada en 8.400 millones de dólares. Esta familia también reconoció la importancia de la diversificación en la preservación de la riqueza, lo que les ha ayudado a mantenerla durante años. Aunque la fortuna inicial se basó en el petróleo, la familia amplió sus inversiones a diversos sectores a lo largo de los años. Tienen participaciones en la industria inmobiliaria e incluso en capital de riesgo, lo que garantiza un crecimiento constante y salvaguarda su riqueza frente a la volatilidad del mercado. Cuando Jerry Sperry, de Tishman's Payer, compró solo el centro Rockefeller, pagó la friolera de 1.800 millones de dólares. Con el tiempo, la familia ha consumido y comprado empresas como General Mills, Kellogg, Nestle, Bristol Myers, Squibbling y Procter & Gamble, por nombrar solo algunas. Con la estructura que tiene esta familia, probablemente seguirán siendo poderosas para siempre. Número 10. La guerra de Walton no se libra con fuerza física y ruido. Se combate con armas que a veces son demasiado caras para una nación. Y cuando se declara una guerra, una nación necesita toda la ayuda que pueda conseguir para recuperarla. Cuando Estados Unidos declaró la guerra a España por la independencia de Cuba, necesitaban ayuda. Y la mejor familia a la que recurrir era la familia Walton. Imaginemos la supervivencia de toda una nación a merced de una sola familia. Piensa en el poder. Piensa en los Walton. La familia prestó cientos de millones al gobierno y obtuvo enormes intereses en secreto. También donan miles de millones de dólares anualmente para influir en las elecciones en todo el mundo. Por ejemplo, la financiación de la campaña de Joe Biden ha recibido alrededor de 200 millones de dólares de la familia hasta la fecha. Esta familia es increíblemente rica. La riqueza combinada de los herederos de Walmart es de aproximadamente 234 mil millones de dólares. Aunque no todos los miembros de la familia trabajan en el negocio familiar, todos los miembros de la familia son súper ricos. El hombre original detrás de la empresa es Sam Walton, que abarca tanto Walmart como Sam's Club. Antes de su muerte, se aseguró de dividir la propiedad de la empresa para preparar a su familia para el éxito financiero. Si bien no era un hombre con un estilo de vida extravagante, sus hijos ahora hacen alarde de su riqueza con un estilo de vida más lujoso. Bueno, ¿qué esperas? La tienda Walmart es una tienda que casi todos frecuentamos, y cada uno de los hijos de Sam poseía el 20% de Walton Enterprises, mientras que Sam y su esposa Helen poseían cada uno el 10%. Esto es para garantizar que tendrán que pagar pocos o ningún impuesto incluso después de su muerte. ¡Qué idea tan brillante! Número 9. Los Murdoch. Debes saber que los medios tienen mucho poder en cualquier lugar, y el que tiene el control de los medios, esa es la central eléctrica en sí. La poderosa familia Murdoch a menudo está vinculada a la política conservadora, particularmente a través de su control de Fox News. Y con la forma en que han utilizado la riqueza que poseen, su familia se ha vuelto más poderosa en Washington. Ahora que el magnate de los medios Rupert Murdoch se jubiló a finales de noviembre de 2023, entregó las riendas de su imperio periodístico de 17 mil millones de dólares a su hijo mayor, Lachlan Murdoch. Loughlin era el director ejecutivo de Fox Corp, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo, con un valor de 14 mil millones de dólares. Sus activos incluyen las redes Fox Entertainment y Fox Sports, entre otras. Tras el retiro de Rupert Murdoch, Loughlin asumió la presidencia de News Corp, la empresa hermana de Fox Corp, que tiene una capitalización de mercado de 11 mil millones de dólares. Bajo su paraguas se encuentran Dow Jones y A&P Company, que publica el Wall Street Journal, HarperCollins, editoriales de libros y docenas de estaciones de televisión y periódicos de todo el mundo, incluidos el New York Post y el Times de Londres. Se puede decir que la familia Murdoch es muy poderosa con el tipo de control que tienen sobre varias compañías de medios, y eso también significa más dinero para la familia. Forbes estima que la fortuna de Rupert Murdoch ronda los 17 mil millones de dólares, lo que le convierte en el 99º multimillonario más rico del mundo este año. Oh, olvidé mencionar su bistec, 21st Century Fox, que se vendió a Disney por 72 mil millones de dólares. Eso hizo que la familia Murdoch fuera 8 mil millones más rica. En la venta se incluyeron los canales de televisión por cable Hulu, FX y National Geographic, y los estudios de cine y televisión 20th Century Fox. Número 8. Los Dupont. Esta lista estaría incompleta sin la familia Dupont. La familia Dupont es una de las familias estadounidenses más ricas y prominentes desde 1802. Han sido conocidos por su éxito en la industria química y se han convertido en una de las familias más ricas del país. El nombre de esta familia no se puede borrar de la historia de los Estados Unidos, ya que los Dupont están involucrados en explosivos y productos químicos utilizados por el gobierno. Hay dos ramas de la familia Dupont que surgen de los dos hijos de Pierre Samuel Dupont de Nemours. Víctor Marie Dupont era el hijo mayor de Pierre Samuel, dirigió a Woolen Mills de la familia y luego se desempeñó como director del Banco de los Estados Unidos. Su hijo, Samuel Francis Dupont, fue un oficial naval que sirvió en la Guerra Mexicana y la Guerra Civil, pero incluso con la posición y los poderes de otros miembros de la familia. El hijo menor de Pierre Samuel, la auteur Irene Dupont, fue responsable de construir la fortuna familiar. En 1802 se hizo cargo de la planta de pólvora iniciada por su padre y la llamó A.I. Dupont de Nemours & Company, que más tarde se redujo a Dupont. También construyó fábricas de lana. La empresa fue un importante proveedor de pólvora para el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra de 1812 y luego nuevamente durante la Guerra Civil. También a principios de la década de 1920, la compañía Dupont invirtió fuertemente en la compañía General Motors, que fabricaba automóviles estadounidenses como Chevrolet y Buick. Podemos estar de acuerdo en que los Dupont han grabado con éxito sus nombres en las brillantes estrellas de los Estados Unidos, y no se puede dejar de enfatizar el tipo de poder que poseen. Número 7. Los Morgan. Este es uno de los nombres que no se pueden olvidar en la historia de Estados Unidos. Los Morgan han contribuido en gran medida a la economía del Estado a través de un solo miembro de la familia. J.P. Morgan o John Pierpont Morgan, era uno de los empresarios más ricos y exitosos del mundo. Su banco, J.P. Morgan Chase, sigue siendo la empresa de servicios financieros número uno de Estados Unidos. Aunque Morgan murió en 1913, dejó un poderoso legado, incluida su firma bancaria internacional, una vasta colección de arte y fama mundial como el hombre que rescató dos veces al tesoro de Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Pero, ¿cómo exactamente un solo hombre logró todo esto? J.P. Morgan se hizo un nombre fundando bancos privados y reorganizando empresas para hacerlas más estables y rentables. También financió consolidaciones industriales que llevaron a la creación de General Electric, International Harvester y U.S. Steel. Los historiadores lo recuerdan como una de las personas más influyentes del capitalismo estadounidense. En un momento crítico del país, esencialmente dirigió la economía, levantándola y evitando que colapsara. También tiene un lugar destacado en la historia debido a sus donaciones de arte al Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York y su colección de libros en la biblioteca y Museo Morgan. Morgan ayudó a sostener la economía no una, sino dos veces. En 1819, cinco J.P. Morgan & Company ofrecieron un bono que rescató al país de una depresión de dos años, derivada del auge ferroviario de la posguerra y las posteriores quiebras bancarias. Con las reservas de oro menguando, la empresa de Morgan formó un sindicato para comprar oro y proteger el tesoro de los retiros. Nuevamente en 1907, Morgan se unió al gobierno federal para brindar ayuda durante una crisis de Wall Street. Como no había un banco central, Morgan trabajó con otros financieros para rescatar a las instituciones financieras en quiebra y estabilizar los mercados. Después de su muerte, se estimó que el patrimonio neto de Morgan era de unos 80 millones de dólares, lo que equivale a 2.3 dólares, mil millones hoy. Incluso se especula que en la cima de su carrera, su fortuna podría haber valido hasta 60 mil millones de dólares en la actualidad, si tan solo pudiéramos aprender lecciones de los muertos. Número 6. La familia Bush. Todos conocemos esta familia, y ciertamente todos sabemos lo poderosa que es. Pero ¿hasta qué punto cree usted que la familia Bush es poderosa? Esta familia tiene un patrimonio neto combinado de 400 millones de dólares. La familia Bush es una de las familias políticas más destacadas de la historia de Estados Unidos, y varios miembros desempeñan un papel importante en la política del país como gobernadores, senadores e incluso presidente de los Estados Unidos. La influencia de la familia en la política estadounidense se remonta a Prescott Bush, un exitoso hombre de negocios y senador estadounidense, por Connecticut. Habla sobre una de las dinastías políticas más exitosas de la historia de Estados Unidos. Los Bush están a la vanguardia. A lo largo de diferentes generaciones, los Bush han amasado enormes fortunas y un poder político increíble, con un valor combinado de alrededor de 400 millones de dólares y dos miembros gobiernan en el óvalo. Se puede entender lo que queremos decir con el enorme poder político que posee esta familia. Samuel Prescott Bush fue quien sentó las bases de la fortuna de la familia. Conocido como el gran patriarca del clan Bush, era un ejecutivo de ferrocarriles y acero de Ohio. En primer lugar, pasó de ser un aprendiz a convertirse en presidente de Buckeye Steel Castings Company, el tercer mayor productor de acopladores de acero del país a principios de siglo. Luego se codeó con los Rockefeller y cofundó la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Esto allanó el camino para el resto de la familia, que son tan ambiciosos como Samuel, y hoy ostentan el poder que solo se puede soñar. Número 5. El Pritzker. Esta es otra familia reconocida por Forbes como una de las familias más ricas de Estados Unidos. Conozca a la familia Pritzker, la familia cuya fortuna surgió en el siglo XX, particularmente a través de la fundación y expansión de Hyatt Hotel Corporation. Entre sus participaciones también se incluyen el Banco Superior de Chicago, que colapsó en 2001, el TransUnion Credit Bureau, Braniff Airlines, la revista McCulls y la línea de cruceros Royal Caribbean. La fortuna de la familia comenzó con dos hermanos, Jay Pritzker y Thomas Pritzker. En 1995, Jay Pritzker, cofundador de Hyatt, renunció y Thomas Pritzker tomó el control de la organización Pritzker. Después de la muerte de Jay Pritzker en 1999, la familia dividió el negocio en 11 partes por valor de 1.4 mil millones dólares cada uno, y optaron por resolver una demanda de dos miembros de la familia que aparentemente recibieron 500 millones de dólares cada uno en 2005. Para 2011, la disolución se había completado, y cada uno había tomado caminos separados. Pero aún así, muchos Pritzkers son conocidos por sus grandes logros, especialmente por sus donaciones filantrópicas y su control de un inmenso poder, y hoy ostentan el poder que solo se puede soñar. Número 4. El Koch. Si alguna vez has oído el nombre de Charles Koch o David Koch, probablemente sea por utilizar su enorme riqueza para influir en actividades políticas. No los culpes. Tienen más que suficiente de sobra para ello. Son el rostro tanto de las industrias Koch como de los activistas de la era de Wall Street. Su nombre está asociado con la toxicidad y la codicia del capitalismo por parte de las generaciones más jóvenes. Pero lo que la mayoría no sabe es cómo exactamente obtuvieron tanto poder. Estos hermanos formaron el Koch Pack, que financió el movimiento Tea Party, un movimiento populista de derecha prominente a finales de 2000 y principios de 2010. Pero antes de que todo les afectara, el héroe fue su padre, Fred Koch, quien fundó Koch Industries en 1940, y trabajó para una variedad de compañías petroleras antes de asociarse con un compañero de clase del MIT en Wichita, Kansas, para iniciar su propia empresa de ingeniería centrada en el petróleo. La propia Koch Industries era originalmente una compañía petrolera, pero utilizó sus excesivos flujos de efectivo para adquirir muchas empresas. Especialmente, la empresa compró Georgia Pacific, Infor, Guardian Industries, Flint Hills Resource LP, Invista, Koch Minerals, Matador, Ganado Ganadero, Molex y más. A través de sus filiales, el Koch produce petróleo, resinas, polímeros, vidrio, robótica, biocombustibles, papel y papel higiénico. Koch también posee muchos activos petroleros, químicos y energéticos, incluidos fertilizantes. Así creció hasta alcanzar una valoración de más de 100 mil millones de dólares. Solo Charles valía aproximadamente 44 mil millones en noviembre de 2020. Se especula que la salida a bolsa de Koch fue bloqueada debido a una decisión probablemente tomada por Charles Koch, pero con su edad, eso demuestra que se acerca al final de su vida. Es posible que la familia Koch decida hacerlo público después de que Charles ya no exista. Pase lo que pase, la familia Koch seguirá siendo rica y seguirá en el poder como siempre. Número 3. Mars. ¿Te recuerda Marte a ese chocolate americano barato? Bien, estamos hablando de la barra de chocolate Mars. Pero esta familia es mucho más que una barra de chocolate, aunque son propietarios de la marca y también de M y Miss. Eso no es todo lo que fabrica esta empresa familiar multigeneracional. Pero realmente no se puede saber todo sobre la familia Mars. La familia es notoriamente privada, a pesar de tener un patrimonio neto combinado de alrededor de 100 mil millones de dólares. Mars Inc. fue fundada en junio de 1911 en Tacoma, Washington por Frank C. Mars. Wrigley, un experimentado vendedor de dulces en ese momento, ya existía en Chicago, Illinois, como una popular empresa de confitería que fabricaba chicles como si fueran frutas jugosas. Pero en 2006, Mars adquirió Wrigley en un acuerdo de 23 millones de dólares, y ese es solo uno de los muchos negocios que adquirió en más de un siglo de actividad. Mira, si eres amante de algunas marcas de dulces populares, deberías estar agradecido con esta familia, ya que poseen una amplia cartera de marcas como Snickers, Twix, Skittles, Dove Orbit, Altoids, Uncle Ben's e incluso Whiskas. Con unas ventas netas de 20 mil millones de dólares en 2020, Mars Wrigley es la empresa de dulces líder en el mundo. La industria de los dulces vale más de 200 mil millones de dólares, así que no es de extrañar que la familia Marte sea tan rica para dominarla consistentemente a lo largo de generaciones. La parte más loca se espera que crezca hasta unos 290 mil millones para 2028. Número 2. Los Soros. Quizás no hayas oído hablar de los Soros, pero son una de las familias más poderosas del mundo. George Soros es un legendario administrador de fondos de cobertura y está ampliamente considerado como uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Soros gestionó el Quantum Fund, un fondo que logró una rentabilidad media anual del 30% entre 1970 y 2000. Sigue siendo el presidente de Soros Fund Management LLC. Fundó su primer fondo de cobertura, Double Eagle, en 1969 y con las ganancias de este fondo inició la gestión de fondos de Soros en 1973. Es conocido por sus vastas actividades filantrópicas y ha donado miles de millones de dólares a diversas causas a través de las fundaciones de la sociedad abierta. Se cree que su patrimonio asciende a más de 8 mil millones de dólares en mayo 2022 y ha donado más de 30 mil millones de dólares a causas benéficas. Si hay algo a lo que Soros dona su dinero es al Partido Democrático de Estados Unidos. En 2021 donó 140 millones de dólares a organizaciones de defensa e iniciativas electorales con carga política. Esto le ha dado mucho poder en el sistema político del estado y hasta ahora no deja de darlo. Su familia sigue siendo poderosa. 1. Los Baruch Bernard Baruch, de la familia Baruch, fue un financiero estadounidense y asesor de política exterior de los presidentes Wilson, Roosevelt y Truman. Increíble, ¿verdad? Pero su emocionante viaje no comenzó como hubiera pensado. Su viaje al mundo de las finanzas comenzó en la empresa AA, Hussman & Amp. Rápidamente ascendió a un puesto de socio y sus agudos instintos comerciales lo llevaron a conseguir un codiciado asiento en la Bolsa de Valores de Nueva York. Baruch ganó su dinero como especulador, a menudo vendiendo al descubierto con astucia y jugando con audacia en los mercados del cobre, los ferrocarriles y el azúcar, a veces con la ayuda de información privilegiada. Baruch acumuló una fortuna de 15 millones de dólares cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Pero no era un especulador cualquiera, era un maestro en lo que hacía. Con su asombrosa capacidad para detectar tendencias, transformó este dulce producto en una mina de oro. Eso no es todo. También fue socio de la empresa intercontinental del caucho. Tras alcanzar este éxito como inversor, Baruch abandonó Wall Street en 1916 para asesorar al presidente Woodrow Wilson en cuestiones de política exterior y defensa nacional. Se hizo amigo del presidente Franklin Roosevelt, quien también lo eligió como asesor durante la Segunda Guerra Mundial. Y su reputación también lo convertiría en asesor de Truman. Con su influencia, la familia Baruch tiene para siempre la llave del poder político en el estado, por lo que se destaca entre muchas familias. Eso es todo por hoy amigos, nos vemos mañana con un nuevo video. No olvides darle me gusta y dejarnos un comentario. Hasta la próxima y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.